Hoy vamos a ver nuevas filtraciones, mucho código del juego, habilidades que nos confirman las teorías que teníamos sobre la siguiente caja y además varias cosas de Rush Duel. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, la versión 7.10 del juego ya ha sido liberada y con ella tenemos varias filtraciones. Vale, me iré en orden de aparición, digo, obviamente nunca sabemos cuándo van a salir las cosas, pero esta primera es código para el cambio a la forma Varian y justamente nos van a dar un Varian que es Alito. Entonces es posible que ahora ya los dos Varian que tenemos, bueno Alito y Yerah, pues ya ellos dos puedan transformarse y es como se exhala de que se transforma en pleno duelo debido a una habilidad, pues deberían de estarle dando también una habilidad al personaje de Yerah. Pero bueno, vamos a ver unas cuantas habilidades, estas son las habilidades para Alito, como siempre les menciono, como están traducidas y como aún están testeando las habilidades, no sabemos si van a salir así tal cual o qué onda, qué tan diferentes vayan a ser. Entonces nada, vamos a ir por encimita, la primera es de que puede sacar una Rank of Magic Varian Force desde fuera del deck con 2000 puntos de vida que Yerah también tiene una habilidad que hace algo muy parecido. Pero después de que tienes 2000 puntos de vida o menos, sacas una Rank of Magic Varian Force regresando una carta, nada más que aparte este le agrega otras cositas, entonces igual y este también tenga eso de que aparte de esto agrega otras cositas. Vale, las otras sí son más para Battling Boxer, ahí las pueden leer ustedes. La que sí quería mencionar es la habilidad 8, que dice en el turno 2 en adelante, si controlas un monstruo número C o cualquier monstruo número que supere el número 100, puedes transformarte en Alito B. Esto hace referencia a Alito versión Varian, no sé por qué le pusieron esta B, pero bueno, tal vez en japonés se escriba con B así, ni idea. Pero sí, ya esto ya nos da el indicio de que efectivamente vamos a tener una habilidad que transforme a los Varian en su forma Varian. Muy parecido a cómo se transforma a Seksal precisamente, bueno, Yuma y Astral más bien. Vale, y desgraciadamente parece que no hay otra habilidad que sea para Yirag, para transformarlo. No sé si antes había una, pero bueno, esperemos que si Alito tiene transformación, pues también Yirag, ¿no? Y si ya se pueden transformar, es muy posible que ya empiecen a sacar a los números C de más arriba de 100. Bien, esperemos que sí, ya hace mucho que lo estábamos esperando, pero pues no. Y con eso terminamos con lo de Alito, ahora nos pasamos a otras habilidades que nos dan la indicación de qué es lo que podría estar saliendo dentro de la siguiente caja. La primera habilidad te envía un Dark Magician, te envía un Gaia, Charging Gaia, Mystical Elf, Kuribo, Esfera Kuribo y un Super Soldier Ritual desde fuera del deck al cementerio. Ya tienes un montón de cartas en el cementerio, tienes un montón de luz y oscuridad, para poder hacer varias invocaciones caos. Y luego dice, una vez por turno, añade un monstruo Black Luster Soldier con diferente nombre de los que estén en el campo. Eso quiere decir, si ya tienes uno en el campo, ese es el único que no vas a poder sacar desde el deck. Y bueno, como es Black Luster Soldier, el que sea, podría sacar al Envoid of the Beginning y pues retirar un luz y una oscuridad y listo, se invoca. Pero bueno, desde el deck a la mano, luego selecciona hasta 3 de tus cartas desterradas y regrésalas al cementerio. Después de eso, te añadiste un Black Luster Soldier Super Soldado, puedes colocar una Super Soldier Ritual Spell Card desde tu deck a tu campo. Aquí creo que está mal, porque según recuerdo no era esta la que agregaba, según yo era el síntesis. Déjame buscar. Sí, según yo era esta. Se me hace que se les olvidó ponerle lo de síntesis. Pero bueno, el punto de esta habilidad es que esta habilidad se concentra en el Black Luster Soldier. Entonces, es posible que traigan nuevo soporte para Black Luster Soldier. El problema es que nada más quedan 4 monstruos y una carta de magia, la cual requiere que ya tengamos también el Chaos Emperor Dragon. Así que esta no creo que va a salir por lo pronto. Entonces nada más quedan 4 opciones que podrían salir. Creo que las primeras dos son muy nuevas, entonces tal vez se las conserven para después. Entonces nos quedan nada más estos dos. Pero por supuesto, uno es un Toon. Pero si se acuerdan en las anteriores filtraciones, yo les había mencionado que posiblemente esta caja iba a traer soporte Toon. Qué mejor forma que poner un Black Luster Soldier Toon. Entonces básicamente ya con eso aplican las dos. Que sea una caja Toon y que sea un soporte para Black Luster Soldier. Y aparte de eso, también la siguiente habilidad habla precisamente de Toons. Así que ya confirmamos que las predicciones que habíamos hecho sobre la caja están correctas. Dice, durante este duelo puedes invocar de modo normal, colocar monstruos Toon sin sacrificar. Pero no puedes invocar monstruos de modo normal o especial, excepto monstruos Toon. Entonces si tú ya que es puro Toon, pues la verdad es que da igual. Aquí creo que también se les olvidó poner que era de nivel 7 o mayor. O bueno, así era como había aparecido antes. No sabemos si es nada más de nivel 7 o mayor. O si también se puede usar para nivel 5 o 6. Si se queda así, tal cual, sí se puede usar para cualquier cosa. O sea, básicamente puedes bajar todos tus monstruos Toon sin la necesidad de enviar a ninguno al cementerio. Vale, estaría mejor eso. Y luego dice, regresa una carta desde la mano al deck y añade un Toon War a tu mano desde fuera del deck. Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por turno y dos veces por duelo. Muy bien, en caso de que te destruyan Toon War, no hay problema, sacas otro. Y ya con Toon War, digo, si son los nuevos monstruos, el Toon War aunque se destruya, se quedan los monstruos. Pero ya los monstruos pierden el efecto de poder atacar directamente. Entonces, por eso es una segunda buscada para que puedas volver a atacar directo. Vale, y la última es acerca de número 39 Utopía con B Salamandra. Que está algo decente y de hecho, tal vez la B de Alito sea de esto. Ni idea. Pero bueno, sí, la habilidad se concentra más en esta carta de B Salamandra. Y también nos pone una nueva Rank of Magic, Limit Variant Force. Entonces, todas estas habilidades me dan la indicación de que sí, efectivamente ya vamos a tener las formas Variants y los números C para estos Variants. Esperemos que sí. Y bueno, como ya habíamos dicho en las filtraciones pasadas, esta caja debería sacar un poco de soporte para los Exits, aparte de los Battling Boxers. Si quieren ver esas filtraciones, les dejaré el link en la descripción para que se lo vean cuando terminemos este videíto. Luego nos pasamos al siguiente código, que este menciona los diferentes rangos que tenemos dentro del juego. Bronce, Plata, Oro, Platino, Leyenda y Rey de Duelos. Pero acaban de agregar un código nuevo, que nada más dice Nueva Carta. Ojo, está muy separado de lo demás, entonces no sabemos si va a ser un nuevo rango. Yo creo que no, por el hecho de que, si fueran que iba a ser un nuevo rango, lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que más bien esto es para la nueva regla. Digo, está raro que no hayan puesto mejor New Rule, pero bueno, yo creo que sí, es para diferenciar el PvP con los Rush Duelos. Y, precisamente, ahora nos pasamos a todo lo que es el código de Rush Duelos. Primero que nada, ya tenemos diferentes filtros a la hora de sacar las cartas. Podemos filtrar por únicamente las reglas Speed Duelos o Rush Duelos. Así nada más te muestran las cartas tal cual de esos. También están las categorías de Leyenda. Muy pronto les voy a explicar más acerca de Rush Duelos y ahí entenderán qué es lo que es Leyenda. Pero, básicamente, son cartas muy emblemáticas, pero que nada más puedes tener una copia en el deck por cada tipo de cartas. Y la última, categoría Archive. Así no tengo la menor idea de qué sea, pero bueno, supongo que pronto vamos a averiguarlo. Y luego tenemos código acerca del portal. Al parecer va a haber un nuevo portal, entonces supongo que van a ser portales diferentes, aunque siempre son mundos diferentes, por lo tanto no necesitamos un portal diferente. Pero bueno, tal vez es porque de ahora en adelante, ya cuando empieces el juego, o sea, empieces una nueva cuenta, tengas disponibles tanto el primer mundo, Diem, tanto el mundo de Rush Duelos. Tal vez por eso lo estén haciendo así. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo implementan todo esto. Vale, y como extra, esto no tiene nada que ver con el juego. O bueno, casi no tiene nada que ver con el juego. Esto fue publicado por Konami, el cual incluye los artes alternativos de los monstruos insignia de los personajes de Sevens. Y estos artes incluyen el portal de Duel Links detrás de ellos. Ojito, no es que van a salir dentro del juego, no es que ya estén los datos dentro del juego de estas cartas, simplemente es algo que anunció Konami. Pero bueno, estaríamos esperando que sacaran estas cosas en un futuro, ¿no? Después de que, no sé, cumpla un año Rush Duel en el juego, cosas así. Pero bueno, eso sería todo por este video. Recuerden, pronto les voy a sacar el video explicando todo lo de Rush Duel, así que no olviden activar el botón de la campana, justamente al lado del botón de suscripción, así no se pierden el cómo jugar este nuevo modo de juego. Ahora sí, me despido, nos vemos en la próxima. Bye, bye.